Con el silencio por estandarte y una estética milimetrada, Lantimos construye toda su obra para que el espectador se enfrente al peor de sus enemigos, él mismo. Y así es como toma a su musa la incomodidad y la viste como protagonista en todas sus películas. Dejando de lado su primer experimento, Kineta, Lantimos bucea en las estructuras familiares para traernos en el 2009, Canino. En esta cinta, Lantimos dinamita desde dentro los cimientos que forman las estructuras familiares occidentales. El poder de la educación de los padres se ve seriamente criticado en este film en el que el director griego defiende la naturaleza pura del ser humano. La sobreprotección, la fe ciega y la búsqueda de la realidad son algunos de los conceptos que Lantimos nos lanza en este largometraje mediante una dirección de actores y una dirección cinematográfica muy trabajada. Enfrentarse a uno mismo mirándose directamente a los ojos no es nada fácil. Y el director griego trabaja para que nos planteemos qué sucedería si nosotros fuésemos los protagonistas del conflicto que se refleja en la pantalla. En Alps, el director trabaja un par de marchas para tratar la muerte y el luto. Unos sustitutos toman los roles de los que ya se han marchado para contentar a aquellos que aún siguen aquí. El miedo a la pérdida se materializa en ambas partes, en las que se entremezclan la realidad y la ficción. El ser humano, otra vez, contra su propia fecha de caducidad. ¿Hasta dónde vivimos nuestras vidas? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder contra la realidad? ¿La muerte es inevitable? Todas estas cuestiones se remontan a los clásicos griegos y no es casualidad que demos con ellas otra vez en el cine de Lantimos. En Langosta, el terror se apodera del espectador y con razón. El miedo a permanecer solo, el miedo a estar con alguien, el miedo a morir solo. Bajo una aparente distopía, Lantimos nos hace plantear si realmente queremos llenar o vaciar nuestra cama. Esto supone un reto contra la naturaleza social del ser humano. ¿O es que acaso nos hemos engañado desde el primer día? En Langosta, el terror toma la escena para aparecer y desaparecer de la misma manera que el agua fluye al abrir un grifo. Pero no es hasta el sacrificio de un ciervo sagrado cuando Lantimos nos da la posibilidad de luchar. Es ahí cuando plantea la cuestión de la venganza, la de verdad, la de la madre naturaleza, el ojo por ojo. Y el terror vuelve a acampar a sus anchas porque nos volvemos a mirar de arriba a abajo. ¿Qué haríamos en la situación de Steven? ¿Es justo lo que sucede en la cinta? ¿Qué es la justicia? Lantimos muestra el último fruto de la tierra ante nuestros ojos mientras alguien muere de hambre a pocos metros. Y nos pregunta, ¿te comerías esta manzana? Y ahí es donde reside ese terror, esa incomodidad. Porque sí, evidentemente, queremos la manzana. Pero sabemos que la digestión no nos va a sentar nada bien. ¡Gracias! ¡Gracias!